Son nuevos actores económicos en la ciudad, negocios que se acercan a los cienfuegueros gracias a la realización de estos encuentros. Por segunda ocasión, la Oficina del Conservador de Cienfuegos defiende su vínculo con las economías creativas para generar alianzas que tributen a la conservación de nuestra cultura. La idea era justamente convocar a todos aquellos emprendimientos que sus negocios sean basados en materias primas nacionales, o sea que elaboren productos ya sean manufacturados, artesanales y de diferentes ramas, ya sea cosmética natural, jardinería, bisutería, útiles para el hogar. Y por supuesto crear alianzas con la Oficina del Conservador que los ayude a la imagen que tienen ellos a crear una identidad sobre la ciudad, sobre el concepto para nosotros, la importancia que tiene la ciudad, la importancia que tiene para nosotros el patrimonio mundial y que sus negocios de una manera u otra también sean caras de esta identidad. Los más variados emprendimientos se unen en un escenario donde convergen diversas potencialidades como parte del sistema de gestión local. El emprendimiento es decorando las macetas, pero no solo macetas, sino también hago mandalas y trabajo en el puntillismo, tanto como en los orichas, como en los soportes de lienzo, de madera, en cualquier otro tipo de soporte. ¿Dónde pueden encontrarte los tiempos de arte? Bueno, soy miembro de la ACA, de la Asociación Cubana Artesanos Artistas, me pueden encontrar allí con alguna de las especialistas. Intentamos tener una felicidad auténtica más desde las circunstancias, muy a tono con los tiempos que estamos viviendo. Tenemos una tienda de regalos que se enfoca en el autocuidado personal y el cuidado del hogar. Autocuidado personal con productos que son totalmente hechos a manos, naturales, artesanales, con ingredientes como el aceite de coco, la vitamina E, aloe, jengibre, cúrcuma, en dependencia del resultado que queramos tener con nuestros productos. Es decir, tenemos jabones artesanales, aceites para masajes, tenemos productos para el cabello, productos para la piel, que alivian además por sus ingredientes naturales, las dermatitis, los procesos estos de envejecimiento, que bueno que no los quita, pero los retarda. Además tenemos productos para el cuidado del hogar, para tener un hogar más bonito, más armónico, como velas decorativas, velas aromáticas, tenemos también lámparas. El vínculo entre todos los componentes que integran la Feria de Emprendimientos permite la realización de planes de gestión para interconectar a los actores económicos y sociales en pos del desarrollo cienfueguero. Alien Armas Enríguez, Notisur.